Daniela Gutiérrez Escobedo y es coordinadora del área de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias por estar aquí, Daniela. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el respeto a los derechos humanos de los migrantes por estas fechas? Pues es un tema complicado. Ahora estamos atravesando por un complejo contexto, no solamente en México, sino en la región. Como saben, se celebró un acuerdo entre México y Estados Unidos en el que México se obligó a controlar o al menos disminuir los flujos de personas migrantes que ingresan al territorio. Y al mismo tiempo, miles de personas han sido y seguirán siendo devueltas a la frontera norte del país, personas que solicitan asilo en Estados Unidos y que desahogarán esos procesos en la frontera norte de México. La forma o la política que ha estado implementando el gobierno mexicano para esto es el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Que luego nos enteramos que eran más. Que luego nos enteramos que eran más. Y recientemente también el despliegue de 15 mil elementos, tanto de la Guardia Nacional como militares en la frontera norte de México, al borde con Estados Unidos. Lo que tiene severas implicaciones, obviamente los elementos de la Guardia Nacional, al ser policías federales, elementos militares y navales, no tienen la capacitación para identificar a personas vulnerables como son las personas migrantes. Y seguramente habrán violaciones a derechos humanos. ¿Cuándo comenzaremos a ver todas estas denuncias y casos de estas violaciones que, como dices, seguramente comenzaremos a ver y que hasta este momento no conocemos? Pues ya lo estamos viendo. Han incrementado el número de detenciones de personas migrantes. Justo el mes de junio ha sido, en los últimos 13 años, el mes en el que se han detenido al mayor número de personas migrantes en estaciones migratorias. De enero a junio de este año se han detenido a 105 mil personas migrantes, superando el total de detenciones de 2017 y alcanzando casi los 138 mil personas detenidas que detuvieron en 2018. La mayoría de estas personas provienen de Honduras, de Guatemala y El Salvador. La mayoría de estas personas, el 90% están siendo deportadas a sus países de origen y la mayoría de ellas tienen una necesidad de protección internacional. Es decir, huyen de una persecución y el Estado, al implementar esta política de criminalización de la migración indocumentada y de militarización de la política migratoria, impide que estas personas accedan al procedimiento de asilo y se protejan. ¿Las autoridades están conscientes de esto? ¿Van a hacer algo? ¿O simplemente ya es el estado de las cosas en este momento y así continuará? Creo que así continuará. Lamentablemente no hay la capacidad ni presupuestaria ni humana para atender a estas personas desde una perspectiva de seguridad humana, es decir, poniendo a las personas en el centro del debate y la política es detener de manera masiva a estas personas y regresarlas a sus países de origen sin hacer una identificación individualizada. De acuerdo, bueno pues, Daniela Gutiérrez Escobedo, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias.